En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy, cordial saludo a todos los que nos siguen por el canal. Vamos a disponer nuestro corazón a este encuentro con el Señor. Él es el que está interesado, Él conoce nuestra vida, sabe lo que vivimos, nuestras expectativas, sueños, situaciones difíciles y Él viene también en nuestra ayuda. Él quiere que sintamos su mano, como nos protege, nos acompaña. Hoy tenemos la memoria de San Policarpo. Él fue discípulo de Juan, uno de los últimos testigos, también de los apóstoles, de la primera generación de testigos del Evangelio. Vamos a pedirle también, por intercesión de este santo, que podamos también nosotros dar ese testimonio al vivo. Él lo dio con su sangre, como mártir, que nosotros podamos dar testimonio de esta vida nueva, de la grandeza de Dios, que viene ahora en la Eucaristía. Disponemos nuestro corazón, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios de todo lo creado, que te dignaste agregar al número de los mártires al Obispo San Policarpo, concédenos por su intercesión, que participando con él en el cáliz de Cristo, resucitemos gracias al Espíritu Santo para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago. Queridos hermanos, atención, ahora los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y allí pasaremos un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben qué será del día de mañana, qué es la vida de ustedes, pues son vapor que aparece un instante y después desaparece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere y estamos vivos, haremos esto o lo otro. Sin embargo, ahora presumen con sus fanfarronerías, todo alarde de este estilo es malo. Por tanto, el que sabe cómo hacer el bien y no lo hace, ese está en pecado. Palabra de Dios. Salmo, Señor. Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oigan esto todas las naciones, escúchenlo habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos cuando me cerquen y acechen los balbados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Alelujia! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echa demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió, No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre, no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es un gusto volver a estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes, así en familia, porque eso es la Eucaristía, ¿no? Un momento familiar de sobremesa, donde Jesús nos abre el corazón y quiere que hagamos lo mismo, ¿no? Por eso es tan importante disponernos, prepararnos, estar en confianza. Dios nos habla al corazón con las lecturas, y ahora es este momento también de diálogo, de oración, en el que vamos comprendiendo, ¿no? Es el sentido de la humilidad, también poder profundizar, escudriñar, captar, ¿no? Comprender lo que Jesús quiere. Porque la comunión, si no es desde la mente, luego no se comulga ni con el corazón ni con las obras, ¿no? Bueno, pues en estas lecturas, a mí me encantaba, porque tienen una actualidad tremenda, ¿no? La palabra de Dios se dirige a nuestras vidas y da respuesta a lo que necesitamos, ¿no? Entonces, la primera lectura del apóstol Santiago habla de hacer el bien, pero dándonos cuenta que es por gracia de Dios. Entonces, yo no puedo proyectar pensando que todo depende de mí, ¿no? Yo proyecto mi vida, hago mis planes y me lanzo, ¿no? Y muchas veces pensamos que la vida espiritual es eso, ¿no? Yo tengo ya mi hoja de vida toda llena, no la hoja de vida en cuanto al currículum, ¿no? Sino a mi proyecto. Y yo voy a la oración y le enseño ya mi proyecto a Dios para que me lo firme. Eso no es la oración auténtica, ¿no? Y normalmente hacemos eso, ¿no? Hacemos nuestros planes para que Dios lo firme. La auténtica oración es firmar la hoja en blanco, o sea, firmarla en nosotros y que Dios la rellene. O sea, que Dios nos diga cuál es su plan, ¿no? Entonces, aquí dice, atención, los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos un año, haremos negocio, ganaremos dinero. O sea, Dios quiere que proyectemos. O sea, hay que proyectar. Pero el asunto es que hemos de proyectar con Él, ¿sí? O sea, no es un proyecto nuestro solo. Ni es solo que Dios nos da un proyecto y nosotros obedecemos en plan militar. No es eso. Sino que Él cuenta con nuestra libertad humana para que mutuamente construyamos el reino. O sea, Él cuenta con nuestra libertad, con nuestra creatividad, con nuestra iniciativa. Entonces, muy importante, en la Eucaristía lo que se consagra no son granos de trigo o granos de uva, ¿no? Sino que se consagra el vino y el pan. Es decir, fruto del don de Dios, de la gracia de Dios, pero del trabajo nuestro. Y entonces, eso que hemos elaborado con la gracia de Dios es lo que se consagra. La vida espiritual es eso, ¿no? Entonces, aquí dice, no, lo que tienen que decir es, si Dios quiere y estamos vivos, haremos esto o lo otro. O sea, hay una gracia. Entonces, yo creo que es muy importante darnos cuenta de esta gracia. O sea, que es de ahí. Bueno, entonces dice, por eso, cuidado con los que presumen en sus fanfarronerías, porque todo ese alarde es malo, ¿no? O sea, no depende de la vida de ti, sino de él. Por eso lo que dice el Antiguo Testamento. O sea, Dios propone, perdón, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? O sea, también si Dios quiere. Bueno, ese es un punto que es vital. Y desde ahí es que el Salmo habla de bienvenidos a todos los pobres de espíritu. Pero esa pobreza del Evangelio no es un espíritu empobrecido, ¿no? O sea, en el sentido de que no aspira a nada, ¿no? O sea, hemos de tener un espíritu de ricos. O sea, un espíritu rico, ¿no? Porque él quiere que veamos esa riqueza espiritual que genere riqueza para todos. Entonces, una persona miserable interiormente, tacaña, cerrada, cortito, ¿no? O sea, que no aspira a mucho, eso no va con el Evangelio. El Evangelio atiende a todos, es generoso, ¿no? Por eso dice, los pobres de espíritu, en el sentido positivo, porque de ellos es el reino. Y el reino es abundancia de vida, de amor, de iniciativa, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, ¿por qué tendré que temer los días saciagos, no? O los días en los que hay dificultades o crisis. Dice, no, o sea, Dios es el que nos da la vida, ¿no? O sea, nosotros no podemos rescatarnos ni salvarnos, viene de Dios, ¿no? Por eso dice que las riquezas humanas se quedan en la tumba, ¿no? Dice, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios y leigan sus riquezas a extraños. Lo que Dios dice es, pon riquezas en el cielo para que eso dure por la eternidad, ¿no? Bueno, y el Evangelio, resulta que dice aquí el discípulo Juan, dice, maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Ahí está toda la tendencia, justamente, a cerrarnos en grupitos, ¿no? A poner banderas, a pensar que los que son, no son de los nuestros, entre comillas, ¿no? Los que no creen lo que yo creo, los que no son de mi partido político o los que no son de mi raza o de mi cultura, o sea, como que ya los miramos con desconfianza y Jesús rompe esa barrera. Yo me acuerdo, mi padre nos juntaba, mi padre pues era muy comprometido a nivel social, ¿no? Y yo me acuerdo que vivíamos en Valencia, en la ciudad, y nos fuimos a vivir a un pueblito más pequeño y allí pues se conocen casi todos, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo que mi padre nos decía que justo porque él hacía muchas obras sociales de caridad, de ayuda, los partidos políticos, ahora con que estamos aquí cerquita de las elecciones en Colombia, me venía esta imagen, este ejemplo, iban a hablar con mi padre para ver si se lo ganaban para su partido, porque ellos pensaban, este hombre que es tan conocido en el pueblo y hace tanto bien, si lo metemos a nuestro partido político tenemos un montón de votos, ¿no? Pero mi padre no se vendía, ¿no? Y entonces yo aprendí mucho de mi padre el no ir en plan partido, lógico, él pues tendría su tendencia política, pero él lo ocultaba, o sea, eso es un tema. Lo que él no ocultaba eran las obras que hacía por bien de la gente y él justamente valoraba y aplaudía las obras que hacía cualquier otra persona fuera del partido que fuera, fuera creyente o ateo y de hecho él tenía amigos de todos los colores, pero eso es el Evangelio. Jesús aquí dice, oye, pero no le impidas hacer el bien, aunque no sea creyente, o sea, él desea, bueno, está obrando milagros en mi nombre, dice, si no está contra nosotros, está a nuestro favor. O sea, hemos de poder comulgar con todo ser humano de buena voluntad que busca construir humanidad. Esto es muy importante y no solo yo o los católicos, o sea, ya miramos mal a los que parece que no creen lo que yo creo o que no piensan lo que yo pienso. Jesús dice, tú mira a ver si esa persona hace el bien y apóyala. Entonces, hemos de construir el bien entre todos y apoyar toda acción y toda iniciativa que sea buena, aunque no sea, entre comillas, de mi partido. Aquí es un tema que no es por el tema del partido o de la ideología o de la creencia o la religión, sino que es mirando el corazón. Y Jesús dice, no impidas que haga el bien, no lo critiques, y justamente está haciendo el bien. Aunque tú no acumulies con esa ideología, tú mira la obra que está haciendo y si es buena, apóyala. Si es mala, lógicamente, denúnciala. Pero vamos justamente al reino y ahí es donde nos encontramos, en la buena voluntad. Yo con cuánta gente he hablado, gente no creyente, y con la que yo he comulgado y he aplaudido. Y las personas se sorprenden y dicen, uy, pero si yo ni voy a tu iglesia. No, pero eso que estás haciendo, eso es bueno. O sea, eso lo quiere Dios, eso es reino, aunque tú no lo seas consciente. Y eso hay que aplaudirlo, porque Dios está trabajando ahí. Entonces, aquí hay un punto, y es la última frase, quería terminar con esto, de Santiago, que dice, por tanto, el que sabe hacer el bien y no lo hace peca. O sea, el que sabe hacer, sabe cómo hacer el bien y no lo hace peca. Aquí hay un criterio que tenemos que tener todos los cristianos, y es buscar el mayor bien posible. Uno dice, no, yo no, a veces nos medimos por lo negativo, no hacer nada malo, pero eso no es el criterio del Evangelio. El Evangelio no dice, no hacer nada malo. El Evangelio dice, haz el bien. Dios quiere que todos los hombres se salven, todos. Tú estás ayudando a dos o tres, muy bien, y eso es muy bueno, pero si puedes ayudar a treinta, no es mejor que a tres, bueno, pues mete cabeza, sé creativo. Yo muchas veces comparo la parte empresarial, o financiera, que la gente ahí sí que se forma y se prepara por el dinero. Y yo digo, y por el amor, y por la fe y el Evangelio, hay muchos obreros en la iglesia, entre comillas, muchos asalariados, diríamos, pero muy pocos con mentalidad empresarial a nivel de fe, y necesitamos ese tipo de personas, gente que genere riqueza espiritual, gente que haga hacer, o sea, que dé puestos de trabajo, pero a nivel espiritual. Y de hecho, Jesús es lo que hizo, buscó la mayor eficacia desde el Evangelio. Y entonces, ¿qué hizo? No solo daba así al bien, a las multitudes, sino que capacitaba relevos, o sea, generaba que otros, incluso, hicieran sus obras y aún mayores. O sea, esa empresa, entre comillas, de la fe, de la iglesia, del reino, hemos de hacerla crecer. Entonces, piensa, ¿cómo inviertes? Si tú sabes hacer el bien y no lo haces, pecas. O sea, aquí no está diciendo que hagas el mal, sino que yo, pudiendo hacer más bien, me conformo con un poquito de bien, estoy pecando, es el pecado de omisión, que es el más grave. Fíjense que muchas veces a principios de la iglesia decimos, pido perdón porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, va de menos a más. El peor más grave, el pecado más grave es la omisión. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que no solo no impidamos que hagan el bien los demás, sino que busquemos hacer el máximo bien. Y el máximo bien está en capacitar a otros a ser generadores de bien, formar líderes, multiplicadores, formar empresarios del espíritu, empresarios del reino, que inviertan y produzcan riqueza para todos. Así sea. Amén. No te traigo, Señor, No te traigo, Señor, Unos labios resecos No te traigo, Señor, sino mi corazón, que he aprendido a querer, que he aprendido a rezar, Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, reciba a tus hermanos de este sacrificio para la batalla en la gloria de Dios. No te traigo, 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 no te traigo. No te traigo, no te traigo, no te traigo, no te traigo. Te pedimos, querido Padre, que santifiques con tu bendición las ofrendas que te presentamos para que al recibirte a ti mismo nos inflamen con aquella llama de tu amor, gracias a la cual San Policarpo superió los tormentos corporales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque la sangre de San Policarpo mártir, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo fortaleces para que dé testimonio por Jesucristo Señor nuestro. Por eso, con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor. Así pues, querido Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, nos haces dignos de multiplicar esta riqueza del reino y formar también generadores de vida. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo y obispo auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por todas las personas que nos piden oración, todos los amigos de Televid, sus intenciones, todos los que van escribiendo también en el chat, el Señor escucha nuestras oraciones. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, San Policarpo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a pedirle en el Padre nuestro que venga a su reino y que invirtamos mente, corazón y fuerzas para que venga, para que se construya, se multiplique. Ojalá que no nos conformemos con lo básico, sino que generemos, que emprendamos a nivel espiritual iniciativas para llegar a los más posibles, para que conozcan a Cristo. Si eso lo hace un empresario por ganar dinero, que no haremos para ganar almas para Cristo. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, nuestra negligencia, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hermanos, démonos fraternalmente un signo de paz. La paz. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del hombre, ten piedad, ten piedad, ten piedad y danos la paz. Gracias, Señor, porque no solo nos haces el bien, nos das tu infinita misericordia, sino que nos capacitas, nos haces emprendedores, generadores de riqueza, de vida para muchos, generando así también semillas del reino, fermento de fraternidad. Tú que eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichoso los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. y no soy digno Todas virtudes han de adornar mi corazón al consagrarse. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Jesús, me rindo ante Ti, me rindo ante Ti, Jesús, me rindo ante Ti. Oremos. Dios, los misterios sagrados que recibimos, Señor, nos den aquella fortaleza de ánimo que hizo al mártir San Policarpo fiel a Tu servicio y vencedor de los tormentos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Cómo sería estar en los brazos de María que sostuvo a Cristo en su muerte cuando ella no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte y cuido con su amor materna. Amén. 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 Amén.